Vos me preguntás qué factores son los factores de riesgo para coronavirus. Te lo muestro ya. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para complicaciones severas. La diabetes, la insuficiencia cardíaca cuando trabaja mal el corazón, la obesidad, las enfermedades neurológicas previas y el EPOC. Pero también quiero que sepas que hay que cuidarse mucho si vos tenés enfermedades oncológicas previas o ex fumador o fumador o has tenido neumonías previas o problemas importantes de riñón. Es muy importante que conozcas esto. ¿Por qué? Porque si vos tenés estas enfermedades tenés que cuidarte un poquito más. Y si te aparecen cualquiera de los síntomas tenés que avisarle rápidamente a tu médico de cabecera o concurrir a una guardia.